Andrea, con quien vamos a conversar como cada jueves en este programa, adaptación a la COVIDianidad, no, a la COVID Navidad, ahora sí, adaptación a la COVID Navidad, a beber trancado, Andrea. Buenos días. Ay, pero que este es tan bello. No tengo audio, dame el retorno. Bien. No, no, no te escuchamos, Andrea, no te estamos escuchando, no tengo retorno ni te escuchamos. Ok, vamos a ver. Ay, tienes el micrófono muteado, chequea, a ver. Ahora sí, ahora sí, amor. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar de nuevo. Buenos días, Andrea. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Estaba diciendo que si te gusta el set de hoy. Oh, precioso, precioso, un set navideño, con chimenea y todo. Dice que querías algo diferente y dije, vamos a cambiarlo, amado. Claro, mira. Es hermoso, parece como europeo, amado. Sí, sí, parece europeo, claro. Mira, mira, hay que beber trancado, no hay de otra. Y según Yerjan, a beber montado también, porque como se permite la movilidad, tú puedes moverte en tu vehículo. Señores, no propicien eso. Precisamente hoy quisimos hablar de este tema de la COVID Navidad. Y he visto muchos memes y muchas canciones hablando de esto, ¿no? De cómo vamos a hacer para vivir o cómo estamos viviendo ya esta Navidad a pesar de las dificultades que nos representa el... Bueno, yo sé que para nosotros la Navidad es una época importante, independientemente de las creencias religiosas, que quizás algunos lo compartan, ok, Cristo nace en sus corazones, para otros no, es simplemente una fiesta, una fiesta, un momento en el cual nos reunimos con amigos, con familiares, y que también logramos algo muy importante, que es romper la rutina, ¿no? Yo creo que Navidad tiene esa característica, ¿no? Compremos la rutina, tenemos más fiestas, tenemos más oportunidades de compartir con las personas. Entonces, acá es donde está el gran desafío. Todos indiscutiblemente estamos supremamente, digamos, corteados por esta situación, y quisiéramos poder volver a lo que teníamos antes de febrero. Pero tenemos que trabajar en procesos de aceptación. Los seres humanos tenemos la posibilidad de adaptarnos a las circunstancias. Tenemos también competencia reciente, ¿sí? O sea, el común afrontar las situaciones y salir fortalecida de ellas. Ahora, tenemos dos posturas extremas que ninguna de las dos son buenas. Ojo en esto. Tenemos por un lado las personas que no desean aceptar las medidas, que como quieran, quieren beber, se quieren reunir, que no usan los equipos de protección, es decir, que no usa el tapabocas de manera adecuada, ¿no? Porque casi todo el mundo anda con el tapabocas hasta acá, la nariz por fuera, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? No estamos haciendo nada. O colgado así, o aquí en la barbilla. Yo digo, será un nuevo tratamiento de salud, de belleza, de eso, que no se caiga la barbilla. Entonces, este no es el punto. O sea, la situación es, las personas que no desean aceptarme. Y, ah, eso no me pasa nada, es confiarnos, ¿no? Al infector no le ha pasado nada a nadie, se les ha muerto dos, se les ha vivido, se les está enfermo, o crees que porque soy joven, o porque hago ejercicio y como bien, o porque no tengo ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad previa, entonces no me va a pasar nada ni a mí ni a mí también. Esto es una postura, ¿cierto? Personas que hay, ¿cómo me van a quitar la fiesta de Navidad? ¿Cómo me van a quitar el poder beber, el andar? Entonces, ¿para qué estamos vivos? De algo hay que morir. Esa es una postura. La otra postura es la otra extrema. Las personas que están, que no quieren ni asomarse a la ventana, que desde marzo prácticamente no han salido de su casa, no han recibido a nadie, entonces tenemos que estar conscientes de algo. Y es que tenemos que adaptarnos a la covidianidad y entonces también a la Navidad con COVID, ¿sí? Los expertos ya nos han dicho que incluso aunque salga la vacuna, va a durar mucho tiempo las medidas de los tapabocas y las otras medidas restrictivas. Entonces, no puedo estar en aislamiento total porque esto va a afectar seriamente nuestra salud mental. Recordemos que incluso por eso las personas que están presas, que no están en libertad, ¿cierto? Se les saca el patio y tienen actividades y cosas porque es que esto afecta seriamente a la salud mental. Tenemos personas con depresión porque están en un aislamiento social real. Entonces, tenemos que llegar a un punto de energía, ¿sí? Claro, hay que compartir, pero hay que compartir a partir de las medidas. El distanciamiento, el uso de mascarillas y la higiene de las manos son tres puntos claves realmente. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que decir? Ok, ¿qué vale más? El yo disfrutar un rato, una noche, el 24, el 31, dos, tres días y juntarme con los amigos, pero ¿qué pasaría si yo me enfermo o aún peor? Siento que llevé esa enfermedad a mi casa y que de pronto mi padre, mi madre, abuelos, tíos, mis hijos pueden llegar a contaminarse. Entonces, la cuestión no es no compartir, es compartir, pero compartir acatando las medidas de las autoridades nacionales y las recomendaciones que han hecho los médicos a partir de lo que han visto en términos de la evolución. Miremos que otros países que prácticamente habían vuelto a la normalidad, como pasaba en Europa, por ejemplo, en países europeos, están hoy en día en una situación otra vez crítica que obligaba a fuerzas de vida. Hay ciudades otra vez en cuarentena, hay país otra vez encerrados en periodistas para salir y para entrar personas. Entonces, no queremos llegar otra vez en ese mismo punto y lamentablemente nos estamos acercando. Tenemos que pensar en cómo me adapto un directo diferente, si quiero dar un detallito lo puedo enviar, podemos compartir por videollamada y si queremos hacer reuniones, ya sabemos, grupos pequeños en el horario del día, porque ya sabemos que tenemos prescripciones de movilidad para la noche. De todas maneras, el consumo de alcohol, claro, a mí también, especialmente me gusta tomar una cervecita, una, porque los efectos no son malos, una cervecita, un vinito para el brindis de Feliz Navidad, para el brindis de Nuevo Ano, pero ojo, el alcohol no nos ayuda. Yo también disfruto del sistema inmunológico, o sea que nos va a hacer más vulnerables y nos hace, el consumo excesivo de alcohol nos hace que sea más probable la misma contaminación porque nuestro cuerpo va a tener que representar, va a estar afectado. Entonces también el no consumo de alcohol hay que regularlo, más de lo normal, ¿no? Y cuidado también con la cuestión de conducir, vamos a decir que el alcohol y conducir cerca a los horarios de toque de queda, porque empezamos a conducir como locos, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre hay choque, todos los días, no en un solo día yo creo, que haya dejado de haber un accidente en las horas que yo hago hacer el toque de queda. Entonces tratemos de hacer las cosas con medida, pensando en el amor. Si yo te amo, yo te cuido. Y la Navidad es compartir con quienes amas. Y si tú amas a alguien, lo cuidas. Así que podemos compartir, pero acatando las medidas correspondientes. No sé si tengan alguna pregunta en el estudio. ¿Me estás escuchando? Sí, ya te oigo. Ah, ok, ok. ¿Pudieran estas Navidades, tomando en consideración la forma como nosotros la celebramos todo el tiempo, la hemos celebrado todo el año, todos los años anteriores, celebrar la hora de una manera diferente, pudiera eso estresar a las personas, pudiera crearle algún tipo de desazón, qué sé yo, ponerlo medio loco? ¿Qué tú opinas? ¿Y qué hacer si uno siente alguno de esos síntomas? Bueno, la cuestión aquí es una característica de cada persona. Es una cuestión de procesos. Hay personas que son muy rígidas, ¿sí? Y entonces no se sienten incómodos con los cambios. Cualquier tipo de cambio incluso como que los saca de su centro, ¿no? Entonces estas personas se pueden ver más afectadas. También tenemos las personas que tienen esa necesidad por su estilo de vida que llevaban antes. Porque, a ver, no es lo mismo si, ok, yo estoy acostumbrada a compartir de vez en cuando, pero más que todo en familia, un día irme con los amigos, quizás participar en la tienda de la empresa o institución en la que se trabaja, y pues el 24 de 31. Ah, de pronto la persona que está acostumbrada a andar de can en can, ¿verdad? Como popularmente lo decimos, ¿cierto? Una fiesta aquí, una fiesta allá, todos los días de semana. Claro, esto va a ser más fuerte, ha sido y es más fuerte para aquellas personas que están acostumbrados a una vida social muy así, ¿ok? Ahora, lo que hay es que sopesar, sopesar las cosas. Si yo definitivamente siento que a pesar de que intento pensar, ok, esto es por mi salud, esto es por mi familia, esto es por la seguridad de todo, o sea, a pesar de eso siento que me estoy poniendo ansioso, porque mira, lo que más se reporta, amados y queridos televidentes, ante esta situación del COVID es ansiedad, incluso más que depresión, ansiedad. Si yo siento que tengo ansiedad, si yo he sentido como palpitaciones, como decimos, como taquicardia, que no puedo respirar bien, me siento como que no encuentro puestos, como que me voy para aquí, voy para acá, no me encuentro, doy vueltas en mi casa, si incluso creo que he tenido síntomas como si fuera de un infarto, si la presión se me subió, yo ya era hipertenso, o no era hipertenso, pero se me ha subido, aunque sea en una ocasión, eso quiere decir que estoy teniendo fuertes síntomas de ansiedad. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Acudir a un profesional de la salud mental, ¿sí? Acudir a psicología y si es necesario, pues también apoyarnos en los compañeros psiquiatras para ser medicados por un tiempo, por lo menos, para así bajar también los sistemas, la ansiedad en el sistema nervioso, pero las prácticas que ya habíamos hablado en otras ocasiones, como la meditación, como el deporte, y desde luego, expresar lo que yo siento, ¿qué es lo que yo siento? ¿Cómo me siento? Tengo que decirlo. Cuando yo me lo trago, es que la cosa se pone peor. Entonces, la cuestión es expresarlo libremente y darnos permisos. Si yo tengo angustia de llorar, lloro. Y sabes, amados, hay muchas personas que les cuesta estar como quietos en casa, solos, pero también es porque les cuesta estar consigo mismos. Entonces, como yo, si me quedo quieta, de pronto en casa, no es tan simple, no es como estar. En lo que he logrado, en lo que no he logrado. Si de pronto hay un problema de pareja, un problema con un hijo. Luego, uno de ser humano comúnmente lo que tiende es a evadir los problemas. Y uno evada mucho en la interacción social. Entonces, como está muy limitada, es obligar a las personas a qué? A ir adentro. Entonces, yo les voy a proponer que en vez de evadir, tengamos la oportunidad de resolver esos conflictos interiores y hacer los cambios que yo considere de lugar para poder transformar mi vida en vez de quizás estar evadiendo la posibilidad de enfrentarme a mi propia realidad. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, tengo. Hola, mire, una pregunta. Yo la estoy, como estamos hablando, como usted está hablando de la COVID-Navidad y una orientación perfecta para la, para comportamiento nuestro, familiarmente, individualmente. Yo quiero preguntarle de su primera patria, que es Colombia, cómo se, cómo se percibe o cómo se celebra las, las navidades, si tiene similitud a las nuestras o si tienen una particularidad que nos diferencia y cómo está hoy planteada la Navidad, ustedes, porque no estoy teniendo el feedback o la información de, de esa hermana patria, tú, suya y mía. Bueno, Colombia, yo diría que el Espíritu Navidad es más fuerte en términos de tradición, incluso nosotros, más influenciados por España, continuamos con la tradición de las novenas. Para nosotros, hoy, hoy es 16, ¿verdad? Ayer, 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 bueno, desde el día 16 hasta el día 14, se arriesga la novena, ¿sí? Allí se va, entonces, contando la parte de, de las oraciones y mostrando la idea de, de cómo, entonces, qué edad, ¿verdad? Se agradece María, cómo después, sale así, va contando como parte de su historia hasta llegar el 24 de diciembre con el nacimiento. La novena es por el nacimiento, hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. 16, 17, 18, 19. 16, 24. Ok. Entonces, hacemos novenas normalmente en todas partes, es decir, en tu trabajo, en la empresa, se saca un espacio para la novena. En oración, realmente, se dura, dígan ustedes, 15 minutos a la noche. Después, se cantan villancicos, dos o tres villancicos, y después viene la parte que a mucha gente le gusta, que incluso, independientemente de que sean católicos o no participan de la novena, es por esa parte, ¿no? La comida, la bebida y muchas veces hasta el baile. O sea, prácticamente nosotros hacemos fiestas todos los días del 16 hasta el 25. O sea, que para nosotros, yo entiendo que es un impacto todavía más fuerte, ¿no? Entonces, uno hace novena en casa, novena en el trabajo y muchas veces nos venan con los amigos. Pero, doctora, esa ha sido, esa debe ser una de las enseñanzas, porque nosotros lo hemos hecho al contrario. Nosotros llegamos al día a celebrar, a beber, a todos. Pero ustedes hacen un aviento, una verdadera preparación. Claro, no, pero hay gente, en este país la gente comienza en diciembre. Ah, bueno, a beber, pero no a la novena. Le dicen bebiembre, por eso le dicen bebiembre. Y yo tengo un amigo, el caballo, el director del periódico El Haya, que ya en noviembre se engancha un gorrito de Navidad que hace así, con una pila, hace así y sale por ahí a visitar altares y todas las fiestas de todas las empresas y las instituciones, él está ahí, bailando. No como periodista, bailando. Bueno, gracias, Andrea. Maravilloso tema. Bien, claro. O sea, que para nosotros realmente es algo mucho más difícil. En este momento, con relación a las medidas, no existe una limitación de movilidad ni de toque de queda. Yo entiendo que el gobierno colombiano, bueno, yo no soy para nada fan de la actual presidenta, ¿no? El gobierno colombiano ha sido demasiado blando con las medidas, ¿no? Muy sujeto a, como al sentido de responsabilidad de cada persona y realmente hay un aumento grande. Entonces, no hay tanta regulación en este tipo. Ahora, sí en los lugares públicos hay muchas medidas. Sí, el aeropuerto, de hecho, está categorizado como el más seguro de América Latina. Por las medidas de seguridad, está lleno de túneles de desinfección, por toda la cuestión de la temperatura. Así que es súper el aeropuerto de Olavo, el de Bogotá. Pero entiendo que hace falta endurecer medidas y colocar toque de queda y otras cosas en Colombia. Entonces, el presidente ha sido demasiado blandito. Gracias, gracias, Andrea. Muchas gracias por esas informaciones. Interesante. Y gracias por el tema. Hay gente que va a tener que adaptarse, ¿verdad? Porque usted lo ve que se meten un litro de wiki abajo del brazo y salen a beberse un trago en cada casa. Eso hay que dejarlo. Bueno, señores, vámonos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Gracias a la doctora Andrea Manjarrés. La pregunta era la siguiente. ¿Considera usted que las medidas tomadas por el gobierno serán efectivas para evitar el contagio del COVID-19? Vamos a ver, Carolina, qué dicen nuestros amigos.